Oraciones personales e impersonales Una oración es personal cuando tiene sujeto, aunque sea omitido ¿Vale? Por ejemplo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo, el sujeto O también puede decir, te amo Está omitido pero hay un sujeto Ahora, en las impersonales tiene el sujeto Está lloviendo ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién llueve? ¿Quién hace que llueva? No tiene sentido Está nevando, tampoco Estas son las de fenómenos meteorológicos Van a caer chuzos de punta Aquí pone existenciales Qué problema tan grande Con los verbos Ser, haber y hacer Vamos a poner un ejemplo en cada uno Es de día Así le llaman Es de día Es algo que es así y ya está Hay ¿Qué hay? Muchos cines Refiriéndose a que existen muchos cines En la zona Y hacer Haz un frío que pela O como dice un amigo mío Hace sueño Mi amigo lo dice No sé si se puede pero lo dice Y luego están las impersonales con sed Se come bien aquí Diciendo que todo el mundo come bien ahí Se respira Concordia Y amor Ya solo queda una cosita Diciendo que todo el mundo come bien Diciendo que todo el mundo pumpa